Muy bien, muchas gracias por continuar en compañía de nuestro programa. Como siempre, le recordamos que puede directamente comunicarse con nuestro espacio a través de nuestro número de WhatsApp, luego le vamos a recordar, y también que puede directamente escribirnos a través de nuestras plataformas virtuales para compartir cualquiera de las propuestas que quiera hacer llegar hasta nuestro programa. En anteriores semanas tuvimos la posibilidad de conversar con el viceministro de Interculturalidad para conocer algunos de los planes que ya está realizando el nuevo Ministerio de Culturas. En ese momento nos daba detalles sobre algunos de los aspectos que ya la ministra Sabina Orellana había dado a conocer en una conferencia de prensa, básicamente en dos que se realizaron sobre diferentes temas, estado, digamos, actual del Ministerio, cómo se dejó el Ministerio anterior antes de ser eliminado, cuáles eran las deudas que se tenía del gobierno de facto, y en esa oportunidad pudimos conocer algunos detalles de lo que se estaba realizando. Sin embargo, hoy tenemos el placer, el gusto y queremos agradecer a todo el equipo de coordinación de poder recibir en nuestro estudio por primera vez a la ministra de Cultura. Así que quiero dar las gracias a Sabina Orellana por estar acá. Sabina, bienvenida, ministra, gracias por estar acá. Le agradezco. Gracias, Sarai. También saludar a los televidentes de tu programa a nivel nacional. Nos escuchan en todo el país, en especial a la millasta que es Cochabamba. Sin duda alguna, ¿verdad? Desde la tierra de Cochabambina. Ministra, es interesante partir para conocer el trabajo que está realizando el Ministerio en este momento del título. Cuesta todavía, en cierta medida, por la fuerza de las palabras también, pero por la costumbre que teníamos de referirnos al Ministerio de Culturas y Turismo, ¿verdad? Un poco hacer el cambio a los conceptos de despatriarcalización y descolonización. ¿Cuáles son las líneas que establecen estos dos nuevos términos como parte del nombre de un Ministerio de Culturas? A ver, yo creo que para que yo llegue como ministra ya estaba el decreto supremo de creación, pero entiendo que el gabinete ministerial del hermano Lucho en su debido tiempo ha tomado en cuenta lo que dicen los principios de nuestra constitución política del Estado, ¿no? Ahí está, en la parte de los principios de nuestra constitución, está el tema de la descolonización. En ese entendido, yo creo que hoy hemos puesto a la práctica, además, muchos sectores se ha hablado del tema de descolonización y despatriarcalización. No solamente de las personas, sino del Estado, en sí, de todo el conjunto. En ese entendido, yo creo que es un avance muy grande para el país como el boliviano llevar un nombre Ministerio de Culturas, descolonización y despatriarcalización. Yo he tenido varias reuniones virtuales con algunos colegas de otros países y ahí es donde llaman la atención estos dos nombres. Hablar del tema de descolonización, despatriarcalización, no solamente es problema de Bolivia, es problema del mundo. Porque todavía nuestros estados, nuestros países están colonizados y ese patriarcado existe todavía, por lo cual yo creo que es muy importante. Hemos dado un paso muy grande, hoy llamando, antes llamado Ministerio de Culturas y Turismo, hoy llamado Ministerio de Culturas, descolonización y despatriarcalización. Además de tener dos viceministerios que son, uno es la interculturalidad, que está a la cabeza del hermano viceministro Sergio Prudencio, y el otro viceministro que está también dirigido por un varón, que es el hermano Pelagio Condor y Ana, que es un compañero indígena. Es impresionante para mí, desde un chachauarmi, a veces el hablar de descolonización y despatriarcalización siempre hemos visto, se ha visto en Bolivia, era problema de mujeres. Pero no es así ahora, yo entiendo el hermano presidente está agarrando un concepto del chachauarmi, del varmi jari, hombre o mujer. Hablar el tema de descolonización y despatriarcalización no es cosa de mujer, es cosa de los dos. Claro, de la sociedad en conjunto. Exactamente. Ministra, usted viene del ámbito de la lucha tan fuerte que han ofrecido y que siguen ofreciendo y que siguen haciendo desde la historia también, tomando en cuenta de nuestro país en los últimos años, de nuestras bartolinas. ¿Cuánto puede aportar una grandiosa mujer bartolina a un ministerio de culturas? Mucho, mucho, porque nosotros venimos de una lucha constante de años, yo empecé a mis 15 años muy joven. 15 años, ok. 15 años de muy jovencita y ahora que tengo 50 años, son 35 años de lucha y de resistencia al sistema colonial patriarcado, por lo cual nosotros, para nosotros, para el movimiento indígena originario, en especial para las mujeres indígenas, es primordial el Ministerio de Culturas, descolonización y despatriarcalización. Desde ahí vamos a trabajar con normas, políticas públicas, descolonizadoras, despatriarcalizadoras, eso es lo que vamos a hacer de poco a poco. No es de la noche a la mañana, es un proceso que hay que trabajar, porque vamos a ir con fuerza, con torpeza, a descolonizar, a despatriarcalizar el Estado que tenemos o dentro de la sociedad vamos a encontrarnos con una pared, no es así. Entonces, paso a paso hay que ir. Hay que ir trabajando, claro. Entonces, nosotros estamos conscientes, nosotros en la vida orgánica o política que hemos ejercido desde nuestras comunidades, siempre hemos manejado esto, el chachauarmi. Antes de la colonia, nuestros pueblos vivían en paz, no había violencia, no había militares, no había policías. Entonces, cuando llegaron los colonizadores a Bolivia, desde ahí hay pues la arma que tenemos, el revólver, la escopeta, todo eso. Los pueblos no tenían, los pueblos tenían sus armas propios que eran artesanales. Traer un poco de esa filosofía a la contemporaneidad va a ser, yo creo, de muy buena utilidad también para relacionarnos como sociedad de modo distinta. Ministra, hablando específicamente de la gestión, el viceministro ya nos ha adelantado algunos de los términos que estaban trabajando como ministerio para apoyar en este proceso de reactivación en el ámbito del sector cultural que tanto se necesita. La mayoría de los grupos de los movimientos de artistas están en esa medida, pues buscando cómo también enlazarse con el ministerio, enlazarse con los procesos de gestión, con el envío de propuestas. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es el plan quizás que ya se tiene planteado desde el ministerio para apoyar en esta reactivación del sector? A ver, yo creo que también informar primero al país, según lo que nosotros hemos visto, prácticamente el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatrialización no existía. Con el decreto supremo 9343 se empieza a poner en presencia el Ministerio de Culturas. Pero a partir de ahí nosotros hemos, primero hemos encontrado una casa destruida, en ruinas podemos decir, en la gestión del gobierno de facto. Desde esa vez nosotros hemos tenido que avanzar, muchas cosas estamos poniendo en orden. Primero se empieza por la casa a ordenar, como una familia cuando llega a hacer matrimonio, que es lo primero, es la casa, donde va a vivir. ¿Y cómo va a vivir? ¿Qué tiene? ¿Cómo va a vivir? Entonces a base de eso nosotros estamos empezando a trabajar. Las dificultades que hemos encontrado son grandes. El tema de la sombrería, por ejemplo, te puedo decir que fue abandonado totalmente en la gestión del gobierno de facto, no lo tomaron en cuenta, pero para nosotros es muy importante el tema de la sombrería en Sucre. Unos casos que te estoy diciendo. Un ejemplo, podemos decir, el Museo de la Revolución Democrática Cultural, que está ubicado en el departamento de Oruro, en el municipio de Andamarca, Comunidad Orinoc. Lo mismo hicieron porque ahí está la riqueza de nuestro país, de los pueblos originarios que existen en Bolivia, que intentaron hacer, clausuraron el funcionamiento de este museo. Es más, de clausurar, también abandonaron, cerraron las puertas de este museo. ¿Qué intentaron? Eliminar otra vez más los pueblos, porque ahí habla de nuestra historia del país. Esas cositas yo te puedo nombrar. Que ahora se han retomado y se están poniendo nuevamente en funcionamiento, como de igual forma sucede con el museo del tema de arqueología, por ejemplo, que ya evidentemente usted ha hecho, creo que hace poco, ha hecho una inspección en el lugar, ¿verdad? Y me imagino que de igual forma van a ir haciendo con cada uno de los espacios. Sin embargo, nos interesaría también conocer si existe un plan a largo o a mediano plazo, que pueda apoyar al sector en la medida en que se pueda, digamos, fomentar la posibilidad de creación con cierto apoyo económico. Está también en, digamos, en tela de análisis, qué va a pasar con el premio Avaroa, si se va a sacar la convocatoria, cuándo se va a sacar. Cada 23 de marzo se lleva adelante la premiación por ley. Entonces, ahorita es como que estamos en un estado de limbo, ministra. Nosotros entendemos que están ordenando la casa, sin embargo, le tengo que preguntar, porque los artistas están esperando cierta comunicación en relación con eso. ¿Cómo lo están viendo desde el ministerio? A ver, hermana periodista, para la opinión pública también, yo no lo voy a asumir las responsabilidades que han hecho en la anterior gestión. Primero, tenemos que explicar, y tienen que explicar los que han pasado por este ministerio, qué pasó con los premios Eduardo Avaroa de la gestión 2019. En el 2019 sale la convocatoria, concursan, y lo que tenían que cancelar era en la gestión 2020. Yo no estuve en eso entonces. Yo, si está por ley o por decreto, eso es para cumplir. Pero si en esos tiempos las autoridades no han tenido la capacidad de cumplir, entonces nosotros tenemos que encontrar los responsables. ¿Por qué no cumplieron? No cumplir en la función pública, para mí, es incumplimiento de deberes. Claro. Y tiene responsabilidades. En eso estamos nosotros viendo el tema de premios a Eduardo Avaroa. Claro, con auditoría, imagino también, para conocer qué pasó con esos fondos. Estaban disponibles para ellos, ¿no? Correcto, sí, estaba disponible. Y el Ministerio de Culturas y Turismo se cierra en junio. Tenían todos los meses para poder cerrar y entregar estos premios. Claro, hubo un aplazamiento y después del aplazamiento no se supo más, no hubo ningún tipo de información. Exacto. Pero imagino que para esta gestión, o para la próxima, ya se está ordenando para la siguiente convocatoria. Claro que sí, nosotros desde nuestra gestión vamos a cumplir. Vamos a generar los premios Eduardo Avaroa, pero también vamos a democratizar en el ámbito cultural. El acceso también. Exacto, el acceso, la participación, la distribución de los premios de estos concursos que había en el Ministerio de Culturas. Tengo la información, solamente se beneficiaban pocas personas. Y eso es más de nuestros hermanos artistas de las ciudades. Pero no se ha llegado a donde están y existen nuestros artistas también artesanos en los pueblos indígenas de Bolivia. En las comunidades. Usted ha estado, ministra, en las últimas semanas ha estado con varias comunidades, en varios municipios, en algún caso también participando de festivales, en otro caso también conversando sobre demandas que tienen los municipios. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿O se están gestando también políticas desde los mismos municipios, desde las zonas rurales de nuestro país para apoyar en el ámbito cultural? Sí. He estado en varios municipios y en varios departamentos porque la gestión pública no es trabajar desde los cuatro paredes, desde el escritorio. Hay momentos que tienes que estar ahí, hay momentos que tienes que planificar, pero hay momentos que debes hacer la gestión juntamente con el pueblo, escuchando al pueblo, escuchando sugerencias, y eso es lo que vamos a hacer nosotros y ahí ya hemos iniciado. En ese entendido yo ya he visitado muchos lugares en el ámbito cultural, por ejemplo, tiene una ley el festival de la Jonjota en el departamento de Potosí, norte de Potosí, específicamente municipio de Uncía, comunidad Calacala. Esa, ese festival de Jonjota en Bolivia no es difundido por muchos medios, eso es la riqueza que tiene el país, por eso se llama el estado plurinacional de Bolivia. No hay una sola cultura en Bolivia, hay varias culturas y eso se debe promocionar, difundir, además, aparte de difundir, promocionar, debemos de cuidar, proteger, no solamente la danza, también hay que empezar a hacer la investigación, ¿qué es la Jonjota? ¿En qué tiempo se baila la Jonjota? El chivo del baile, por ejemplo, yo estuve en el departamento de Potosí, municipio de Chayapata, específicamente en Gagachaca, que es muy lejano. Bueno, el baile del chivo, ¿qué significa? ¿Qué significa la bandera blanca que manejan estos bailes? El traje que llevan los hombres, los instrumentos que llevan los hombres. Entonces, todo eso nosotros como Ministerio de Cultura tenemos que hacer, aparte de promocionar, difundir, proteger, nosotros tenemos que hacer investigación, tener los datos exactos, ¿cuántos tenemos? En ese entendido, nosotros estamos planificando, contamos con un plan de gestión de políticas públicas, en ese ámbito, hemos escuchado a todos los sectores, está en proceso también, desde nuestro gobierno se está trabajando el plan de desarrollo económico-social para los cinco años, también, los cinco años se va a trabajar con el tema del bicentenario de nuestro país, también nosotros estamos empezando, hemos empezado ya a trabajar el plan sectorial de culturas, también tenemos en la puerta para poder trabajar con todos los sectores de nuestro país, la ley de culturas en Bolivia. ¿Cuándo se va a empezar a trabajar eso, Ministra? ¿Tienen una fecha tentativa de reuniones, de encuentros? Porque sabemos que para la gestión de una ley es necesario poder conciliar, encontrarse, reunirse con cada uno de los sectores y eso toma tiempo. Sí, lleva tiempo, pero tenemos que sacar, porque no hay una ley que rija el ámbito cultural. Hay leyes, las uvas ya han salido, por ejemplo, la ley del cine, la ley del Jonjota, por ejemplo, la ley de la pinquillada, por ejemplo, ya ha salido, pero no hay una ley macro. Claro, y en muchos casos son leyes que buscan, digamos, patrimonialmente proteger y salvaguardar, no son leyes que establezcan tampoco políticas públicas para la gestión del mismo tema. Exactamente. Nosotros ahora, a medianos de marzo, vamos a iniciar el tema de la ley del macro. Yo sé que no es fácil, hay que consensuar con todos los sectores. Es un buen reto que también van a llevar adelante usted, viceministra, con los viceministros también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, los viceministerios no se salvan, son parte de mí. Claro. Yo soy la ministra, pero hay dos viceministros, los dos viceministros, hay una línea desde el ministerio y esa línea se debe cumplir, vamos a tener que ejecutar. En ese entendido, nosotros ya, por ejemplo, estamos viendo también algunas leyes que hay que modificar. Ok, que hay que ir trabajando directamente en el sentido también de legislar. Ministra, muy rápidamente quisiera preguntarle sobre detalles en el tema de la sombrería, por ejemplo. Es un espacio enorme, quizás es uno de los espacios culturales más grandes que tiene el país, ubicado en la capital del país, que ya ha sido nuevamente devuelto, ¿no?, como corresponde al nuevo Ministerio de Culturas. En este caso, ¿se tiene un plan de reactivación, de funcionamiento de este espacio, que además es un lugar adecuado para que los artistas puedan llegar? ¿Tiene todas las condiciones necesarias para ello? A ver, así plan, plan, no está trabajado todavía. La hermana Saray tiene que entenderme, no es fácil en la gestión pública, estoy a tres meses. Sí. Y el ministerio es grande, es muy amplio, no quiero justificar con esto. Sí, 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 lo entiendo. Hay prioridades todavía que hay que dar en el país, pero no estamos olvidando. Nosotros ya hemos hecho varios viejes y ya hemos entregado una parte para el funcionamiento de la Brigada Parlamentaria de Chukisaca. Ya está funcionando. También ya tenemos alistadas las oficinas para el personal del Bicentenario que se va a trabajar, la sede va a ser en Chukisaca, en Sucre. Ah, ok. Ya tenemos seguramente dentro de una semana, un poquito más, ya vamos a tener el delegado presidencial para el tema del Bicentenario. A partir de ahí las oficinas van a empezar a trabajar ahí. Pero también quiero decirle al país, y ya ha vuelto al Ministerio de Culturas, el tema de la sombrería. ¿Qué hizo el gobierno de facto? Con un decreto supremo estaba pasando para un incomodato a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia para 90 años. Ilegalmente, porque con una ley el incomodato se le ha dado al Ministerio de Culturas. Ya eso se ha abrogado con un decreto supremo también. Pero también el problema de fondo en el tema de la sombrería, tenemos el tema de la infraestructura en un sector. Y eso no podemos ingresar, tampoco recepcionar ese sector que está afectado. Las empresas constructoras que hicieron esta construcción tienen que todavía ver. Y además que tenían deudas del gobierno anterior, Ministra, usted dijo. Sí, cinco millones y más tenemos la deuda. Pero también estamos viendo, esto tiene que pasar por un análisis de un comité multidisciplinario, ¿no? Jurídico, legal, técnico, financiero. En ese entendido, nosotros que creo que tiene que haber responsabilidades. Un servidor público entra a cualquiera de las instituciones, recibe las cosas en orden, cuando se sale de una institución también entrega las cosas en orden. Además, sugiere qué pendientes tenemos, que sugiere también qué cosas tiene que hacer. Entonces, eso nosotros en este ministerio no hemos encontrado. Claro, le ha faltado y es como empezar prácticamente de cero y empezar a buscar aguja en cada pajar. Ministra, yo para concluir, le agradezco muchísimo haber venido. Sé que es difícil a veces responder preguntas de gestión cuando se está tan poco tiempo. Pero es también importante que la población boliviana, la sociedad, sepa que se está trabajando. Si bien no se tiene físicamente el plan en mesa, pero se está trabajando. Y creo que es un paso importante para saber que está el ministerio preocupado también por el sector y que se van a presentar planes dentro de muy poco. Para aquellos sectores, ministra, que quieran hacer llegar propuestas, que quieran dialogar sobre diversos temas, que tengan quizás propuesta en mano para ciertas reactivaciones, sea del sector que sea, directamente pueden acercarse al ministerio, puertas abiertas para el sector. Sí, nosotros hasta recibimos constantemente y yo a veces estoy desde las 7 de la mañana hasta horas tardes de la noche y nosotros nos hemos propuesto trabajar todo el personal del ministerio 24-7. Y eso significa las 24 horas, los 7 días de la semana, tenemos que trabajar para empujar y poner en marcha nuestro ministerio de Cultura. Y nosotros ya estamos marchando, pero sí también estamos trabajando la respuesta a este sector. Vamos a dar en su debido momento, nosotros vamos a hacer conocer y cuando nos diga nuestro presidente, porque también quiero que la población sepa, no es fácil nomás, a veces van a disculpar, yo también he sido periodista indígena durante 14 años, he trabajado. A veces los periodistas tenemos esa costumbre de poner la cosa a palabra que no queremos decir o queremos hacerle comprometer frente a los medios para equivocarse. Yo no quiero cometer ese error, en su debido momento nosotros vamos a responder qué estamos haciendo y cuál va a ser la respuesta para este sector. Se está trabajando y hemos avanzado. Cuando tenga yo la respuesta y el monto exacto para este sector y qué es lo que se va a hacer con ese monto, vamos a decirles, esta es la respuesta. Perfecto. Estaremos acá, ministro, para esperarle. Muchas gracias y agradecerle por su tiempo y siempre vamos a estar a disposición de nuestra población para informar lo que estamos haciendo. y no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero se puede. Los pueblos siempre hemos podido y hemos, cuando nos proponemos, tenemos que hacerlo lo que se compromete. Se habla y se cumple. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, le agradezco. Tenemos nuestra entrevista con la ministra Sabina Orellana. Les recordamos que nuevamente puede revisar toda la información que se dio a conocer acá a través de nuestras plataformas digitales y que para cualquier dato, duda, propuesta, todo lo que quiera usted conocer en relación con el trabajo que realiza el ministerio, pues puertas abiertas y transparencia total para, sin duda alguna, también trabajar en compañía de nuestra sociedad, como lo ha declarado la ministra acá en nuestra entrevista. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos en Brasil conversando sobre otro proyecto. No se nos vayan.